Hola a todos, vamos a proceder a resolver un cálculo de valor absoluto, este que desconocemos el valor absoluto, y valor del argumento, que también no desconocemos, de esta ecuación de 3 más 4i imaginario. Como veis, tiene una parte real y una parte imaginaria, esta ecuación, y por lo tanto vamos a resolver estos dos valores. Vale, aquí hemos hecho la gráfica, la gráfica en el eje x, en el eje real, tenemos el 3, que el 3 es la parte real, tenemos aquí por lo tanto el 3, que lo trasladamos aquí, y en el eje y, en el eje imaginario, tenemos el 4i, y por lo tanto introducimos aquí el 4. Con lo cual, el punto entre el 3 y el 4 va a ser la distancia de ese número, de ese valor absoluto, el valor r. El ángulo, el ángulo será el valor del argumento, que también lo desconocemos. Vamos a calcular, por lo tanto, estos dos cálculos que nos faltan. Aquí, ya mediante la calculadora Casio, sé que el valor del absoluto es 5, y el valor del argumento es 53,13 grados. Vale, y sé que r es menor al valor del argumento. Vamos a introducir estos datos, a ver si es verdad que la solución es del valor absoluto es 5, y el valor del argumento es 53 grados. Vamos a ver, introduciendo aquí los valores. Primero tenemos que darle al mode, damos al mode, podemos entrar por números compuestos o por números complejos. Entraremos por números complejos porque tenemos aquí una parte imaginaria, con lo cual hay que introducir por el número 2. Una vez introducido por el número 2, vamos a introducir el cálculo del valor absoluto, con lo cual tenemos que ir a Shift. Vamos aquí al valor del absoluto, en paréntesis. Nos sale valor absoluto, paréntesis, 3, más, 4, Shift, y ponemos I. En la tecla del ingeniero, pues aquí la I. Cerramos paréntesis y le damos al resultado. Con lo cual nos dice que el valor absoluto de esta ecuación, con su parte real y su parte imaginaria, es 5. Con lo cual aquí tenemos que es correcto el valor del resultado que yo he dado. Vale, 5. Vamos a calcular ahora el valor del argumento. Entraríamos otra vez dándole a mode, por ecuaciones reales o por ecuaciones de parte real o parte imaginaria. Entraríamos por el 2. Damos por el 2 y ponemos Shift. Aquí veis el valor del argumento o el valor absoluto. Con lo cual introducimos por valor del argumento, paréntesis, 3, más, 4, Shift, I, la tecla del ingeniero, y cerramos el paréntesis. Recordad que estas ecuaciones normalmente las calculan los ingenieros. Por lo tanto, por eso utilizamos la tecla del ingeniero, la tecla de números imaginarios. Vamos al resultado. Y nos da 53 grados, 13, 0,10. 53, 13, 0,10. Con lo cual, el ángulo del valor del argumento serían 53, 13, 0,10. Y el valor absoluto de esta distancia sería 5, ¿vale? Con lo cual podemos decir que tiene más grado el valor del argumento que el valor del ángulo que nos falta para completarlo. Bueno, pues hasta aquí nada más. Como veis, se calcula muy rápidamente tanto el valor del absoluto como el valor del argumento. Hasta luego.